Cuando lo inesperado sucede, puedes dejarte llevar por la magia y alcanzar un nuevo estado o retraerte por lo que te dice el miedo. Para un crecimiento siempre es sano hacer caso al corazón, a la intuición y a lo que verdaderamente te dice tu interior. Mientras que también cabe la posibilidad de hacerte caso omiso y dejarte escondido tras el conformismo del no hacer. Lo que podría llamarse vivir en las normas de otros sin importarte qué quieres o sin darte la oportunidad de experimentar el placer de arriesgar el presente tras el sueño que por la causalidad y magia son. Permite que tu gracia te guíe para así hacer caso a los sentimientos, sean los que sean, son los tuyos. Siempre en amor agradecida a su nada.